Muy bien, Lluvia, buenas tardes, y mira, son varios factores. El primero es que todavía tenemos efectos de la canícula, a pesar de que ya se terminó este periodo de 40 días más calurosos. En segunda, somos una zona semidesértica y por eso todavía tenemos altas temperaturas y tenemos muy poco flujo de humedad del Pacífico. Muy poco. En la mañana tenemos aproximadamente 60%, agradable. Ya en la tarde 20%, Lluvia. Ah, entonces no, ¿verdad? No es como que estemos en lo correcto en cuanto a lo bochornoso. No, y por eso somos de temperaturas muy extremas, por esta zona semidesértica, mucho calor y mucho frío. Bueno, te dejo para que nos des tu avance. Gracias, Lluvia. Buenas tardes, provecho si usted está comiendo. ¿Qué tenemos para esta tarde? Tenemos condiciones de 35 grados como temperatura máxima, la mínima. Esta medianoche va a registrar entre los 29 a 30 grados. Cielo parcialmente nublado para esta noche, una temperatura calurosa para, pues, si usted va a salir, mire que va a estar muy agradable. Algo caluroso, pero al fin, como es de noche, agradable. Vámonos directamente a ver las temperaturas. Las 36 como máxima, la mínima en los 30, Matamoros 37, 29, en Francisco y Madero San Pedro. Las colonias y La Hualilo en los 38 grados mínimas, 29 a 28, Parras de la Fuente 35, 26. Son las temperaturas para esta tarde y para esta medianoche. Ya lo sabe, más adelante, toda la información completa. Son las temperaturas para esta tarde y para esta tarde.